¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso relacionado con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos esta tiene que ver con la empresa propietaria del gran circo Liberty Media porque Liberty Media también ha hablado sobre la renovación de Lewis Hamilton y bueno, como sabemos el nuevo CEO de la máxima categoría Stefano Domenicali mostró dudas acerca de la continuidad del automovilista británico y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, pocos entes del mundo Fórmula 1 quedan por pronunciarse al respecto de la hipotética renovación del corredor inglés Lewis Hamilton con la escudiría Mercedes incluido ahora Liberty Media en voz de su nuevo director el italiano Stefano Domenicali. Si bien Bernie Eccleston no dudaba en tomar partido en este tipo de negociaciones exponiendo tanto de manera pública como directamente a las partes que están interesadas que era lo mejor para ellos como no podía ser de otro modo coincidiría en ser también lo mejor para Eccleston y su negocio. Liberty Media por su parte ha venido adoptando un rol mucho más pasivo. Bueno, los comentarios hasta la fecha se limitaban a señalar lo positivo que era contar en Fórmula 1 con un valor como Lewis Hamilton tanto por su exitoso palmarés como por su faceta de activista que si bien nos ayuda a mejorar, nos ayuda a pilotar mejor si abre una vía de posibilidades a la máxima categoría de promocionarse con cauces todavía no explorados. Stefano Domenicali que tomó la posición del cargo después de que lo dejara Chase Carey va un paso más allá y muestra preocupación sobre la posible no continuidad del corredor británico algo que tiempo atrás nadie contemplaba dando por hecho que llegaría un acuerdo tarde o temprano y es que ya comenzó la nueva el nuevo año 2021 las relaciones laborales entre entre Lewis Hamilton y la escudería Mercedes llegaron a su fin siendo técnicamente el corredor británico en estos momentos ex piloto Fórmula 1. Bueno, bueno, esto fue lo que dijo en una entrevista hecha para el medio Sky Sport Stefano Domenicali Hablé con Hamilton en navidades, se está preparando para la temporada pero no me dice si firmará la renovación con Mercedes Bueno, y además a Domenicali le preocupa, bueno, la situación también le preocupa y le sorprende porque con Mercedes Hamilton tiene una oportunidad inimaginable para llegar a donde nadie más pudo llegar que debe ser lo mismo que piensan en la escudería Mercedes al momento de estimar cuánto debe cobrar el corredor británico y esto añadió el nuevo CEO de Liberty Media Hamilton tiene una gran oportunidad de ser el piloto más laureado del mundo también la oportunidad de desempeñar un papel que va más allá de la dimensión deportiva y bueno, yo sigo esperando la renovación de Hamilton porque yo voy a apostar por el corredor británico en esta nueva temporada 2021 a la Fórmula 1 porque yo quiero que sea el primero que supere los siete campeonatos mundiales de Michael Schumacher cuando obtenga así su octavo título y bueno, así que espero que en muy pocos días la renovación oficial de Lewis Hamilton con Mercedes se haga totalmente de manera oficial y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao gracias